El director del IPE, Armando Adriano Suárez, empieza a acusar a la Universidad Veracruzana de tener una deuda con el IPE de más de 2 mil millones de pesos, lo cual es una desmesura y es inconcebible. ¿Saben por qué? Porque más de 2 mil millones de pesos es lo que le debe el gobierno del estado al IPE. Eso es lo que le debe el gobierno del estado al IPE desde Sidel Rivera. Entonces ahora se lo entilgan a la Universidad Veracruzana y dicen, se van a la ley, son muy legalistas cuando les conviene, y dicen, ahí en la ley dice que el patrón tiene que pagar. Nada más que sucede que a la Universidad Veracruzana el gobierno del estado le debe casi la misma cantidad, le debe 2 mil y pico de millones de pesos, y todos los universitarios les pueden decir a ustedes las condiciones en las que se trabaja en la UPE. Ahora ya hasta para pagar los sueltos, los profesores tienen que cruzar los dedos a ver si les pagan, que cuantos de reserva ya no hay, que ya no existen, que ya se los gastaron, se los gastaron en lo que quisieron gastárselos. Y es dinero del ahorro de los trabajadores, no es dinero que dé buenamente el gobernador por bondadoso cada mes, como dicen siempre. Ah, le está salvando las pensiones porque cada mes tiene que aportar él. No es cierto, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué no rinden cuentas del dinero del IPE? Son miles de trabajadores los que han cotizado y apenas en los años, a finales de los noventa, se empezó a jubilar la gente. Antes no hubo jubilaciones en el IPE y el dinero se acumuló y se acumularon bolsas muy grandes que se supone que estaban trabajando en los bancos y que producían intereses. De eso nadie rinde cuentas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos mucha ayuda y además sabemos con buena fuente, muy buena fuente, que sí hay deudores, patrones deudores al IPE. Está la CED, por ejemplo. La CED en julio, el 18 de julio de 2014, la CED debía 100 millones de pesos de cuotas de sus trabajadores al IPE. 100 millones. Fíjense la desproporción que hay. Entre 100 millones y 2 mil millones que le quieren colgar a la Universidad de la Cruzana. No, no se puede comparar la población de cotizantes de la CED o la población de cotizantes de la universidad jamás. Entonces cómo puede ser que la CED deba 100 millones y a ella no le cobran, no le han cobrado en estos años y a la Universidad de la Cruzana ahora sí le quieren endilgar 2 mil millones de pesos. Que según eso en el informe el gobernador dijo que ya los pagó, porque es muy buena gente.